La persona que ha hablado es el hombre de pie. ¿Se pone de pie? Suba las cosas que hubiera de usar. Pues mire usted... No, no, no. Perdón, perdón. Me tiene que decir usted lo que tenga que decir. Partilitará su nombre a la gente de la autónoma. 100 euros de multa. Y salga. Salga o será expulsada. 100 euros de multa. Le tomarán la filiación para ahora sí. Señoría, para imponer la multa tendrá que abrir un procedimiento. Que yo no me tenía que ver en estas cosas. Señoría, le acaba de imponer una multa a una preferentista que tiene el dinero que precisamente sustraído por las actuaciones. Señor abogado, este letrado ya no puede creer lo que se está haciendo. Señor abogado, estaba advertido todo el mundo de que no habría más manifestaciones. Pero es que ha podido mentir, señoría. Ni siquiera sabe si ha sido ella. Y estaba advertido de que habría una sanción pecuniaria. Pero, señoría, me consta que no ha sido ella la que ha... Es que no ha sido ella. Perdón un momento, señor metrado. No, ahora está defendiendo a otra persona, no a mí. Y lo que le debo manifestar, señoría... Señoría, le debo manifestar que ella no ha sido la que ha gritado. Es que se ha equivocado ella. No ha sido ella, ha sido más atrás. Le he dicho que se ponga de pie la que ha gritado. Pero se ha equivocado, señoría. ¿Tiene usted que antes evidenciar este hecho? Salga, por favor. He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Y que no había más. No, a mí no. Fuera. Pueden irse fuera todos. No estamos juzgando al señor Blesa. A ver si se dan cuenta. Que no estamos juzgando a Blesa. Ese es el problema. Saquen los dos, por favor. Bueno. Ese señor lleva a Juretna. No, no sepa. Gracias por ver el video.